Bueno, pues ya le decíamos al inicio de este espacio informativo que en la mañana de este miércoles, la carrera del cuarto de milla fue trasladada al periférico de la Ciudad de México por las protestas de caballerangos, paseadores, en fin, porque no hay ingresos, no hay ingresos, también se manifestaron los guías de turistas, la situación es por demás complicada, pero ¿Qué pasó en en ese paseo de caballos en la mañana? Vamos contigo, Javier Navarro. Gracias, Mario, muy buenas tardes, efectivamente, fue con todo y caballos, cuando esta mañana los trabajadores del hipódromo de las Américas, como mencionas, jinetes, entrenadores, paseadores, y caballerangos, entre otros dos más, cerraron la circulación vehicular en los carriles laterales del anillo periférico, y la avenida conscripto, esto en demanda de que se reinicien las carreras, ya que tienen más de cuatro meses y sin ingreso alguno, debido al cierre de este lugar por la contingencia sanitaria. En este sitio, Mario, ubicado en la alcaldía, Miguel Hidalgo, al poniente de esta ciudad, ellos iniciaron la protesta poco después de las ocho de la mañana, y pidieron que se hagan nuevamente estos eventos, los que podrían hacerse sin público, a puerta cerrada, sin problema alguno, ya que es un espacio abierto, y no como les han informado que podrían reiniciar sus actividades, hasta que se tenga un semáforo de contingencia color amarillo en esta ciudad, lo que no se sabe cuándo podría ocurrir, y con esto seguirán afectados por la falta de ingresos, más de quince mil personas directamente por esta medida. Fue más de un centenar de trabajadores, mares con trece caballos, los que bloquearon la viabilidad, y fue poco antes de las diez horas, cuando se tuvo el diálogo con las autoridades, con lo que se nombró una comisión de cinco representantes, y se trasladaron al Zócalo a una reunión con el subsecretario de gobierno, Arturo Medina, con lo que finalmente retiraron el bloqueo, Mario, y se pudo restablecer la circulación vehicular en estos carriles laterales del periférico, y de la avenida del conscripto. Mario, es el reporte que te tengo. Javier, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Saludo al señor César Mora, quien es jinete en el hipódromo de las Américas, y que, y quien en esta mañana estuvo presente en esta manifestación. César, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues, sensibles, sin duda, a la situación que atraviesan, como muchos otros sectores, pero esto no hace menos por lo que está pasando todo el personal de del hipódromo. Una una primera pregunta, César, es si el modus vivendi del hipódromo como negocio son las apuestas, y hoy las apuestas son a distancia y en equipos móviles, etcétera, ¿no podrían estar corriendo? Bueno, mira. O compitiendo, no sé cuál sea el término correcto, perdón. Sí, no, no te preocupes. Mira, habría que haber una diferencia, porque el hipódromo es un espectáculo y es un deporte. Yo me encuentro del lado del deporte. El lado del deporte son los caballos que son unos atletas, los jinetes que, pues, competimos para ganar una carrera, un premio, premio que está considerado por parte de la empresa. Entonces, este, la empresa está a cargo de lo que son las apuestas, ellos tienen su línea de apuestas, cosa que, pues, bueno, para nosotros no, no, no. Sí, no, no, y no lo quise de alguna manera, digamos, resumir, entiendo el, el, digamos, la condición deportiva que esto representa y el mérito, pues, de caballerangos y de los animales que ahí se presentan, César, eso lo entiendo muy bien, pero no sería esta una vía para que, pues, los premios se pudieran entregar y a partir de ahí, pues, seguir, este, ingresando, ¿no? Pues, sí, para nosotros creo que no sería muy difícil que la empresa, o quizá con un apoyo gubernamental, si es que les es difícil por la pandemia, pues, se hagan las carreras bajo ese, bajo ese término, y nosotros seguirlo haciendo, pues, lo que lo hacemos de una manera libre, es en las carreras que son en 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 libertad, no es como un gimnasio. Así es. De 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 deporte cerrado. Y no habría contagio. Lo que pasa es que, bueno, ellos necesitan quizá el público para tener un poco más de ingresos, y tendrían también más riesgo, porque hay muchos apostadores que son de edad avanzada, que tienen muchos años de ir, y y les gusta mucho la el hipódromo, y y lo pueden seguir por medio internet, pueden hacer sus apuestas, creemos que eso se puede hacer, pues, lo que en muchos hipódromos del mundo lo hacen, y de hecho el fútbol así está ahorita. No, y con las posibilidades que da hoy la tecnología, una transmisión por YouTube, creo que no tendría este mayor problema, ¿No? Bueno, aquí en Telefórmula les prestaríamos un cachito de señal para que se transmitieran las carreras los domingos. Ahora, César, cuéntenos, bueno, cuéntenos a la audiencia más que a un servidor, el número de personas que trabajan en el hipódromo, porque hay tantas actividades al interior de esa actividad que uno no las conoce, pero ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, estamos hablando hablando alrededor de más de 15 mil empleos directos e indirectos que están en riesgo. Unos sí están cumpliendo, pues, que la empresa les bajó quizá un poco sus ganancias a los que trabajan directamente, como taquilleros y gente que trabaja directamente para el hipódromo, y no están trabajando ahorita, pero sí están recibiendo algo de su sueldo. Nosotros como jinetes no recibimos nada si no hay un premio, y los caballistas, o sea, los dueños de caballos gastan en la manutención de su caballo, el caballerango, el galopador, el foneador, el que le lleva forraje, el que le lleva grano, son muchos empleos que están en riesgo porque los dueños pueden cansarse por no correr sus caballos que para eso los tienen, para eso los compran, y se lastimen, o se los lleven a Estados Unidos, o simple y sencillamente opten por ya no tener caballos, y entonces es muy difícil para nosotros que suceda. No queremos que eso suceda, queremos conservar el empleo, queremos que esto funcione, y queremos que sí se puede hacer, y ya llevamos más de cuatro meses, en los cuales pues no hemos percibido ni una ayuda, ya sea del gobierno, ya sea de la empresa, ya sea, más que de los caballistas. Esa era la pregunta que iba a hacer, César, a ustedes como jinetes, ¿les pagan los caballistas, o les paga el hipódromo, o hay un sueldo compuesto de parte de los dos? Ok, te lo voy a platicar de una manera muy resumida, porque tu programa es corto. No, adelante. Te voy a decir, mira, la empresa pone un premio por un destino de 50 mil pesos, el 60% es para el primer lugar para el que gane, son 30 mil pesos, y de ahí el dueño me tiene que pagar 3 mil pesos a mí, ¿si me entiendes? Entonces, nosotros vivimos del caballista, pero del premio que le dé el hipódromo al que gane, el primero se lleva el 60%, el segundo se lleva el 20%, el tercero el 10%, y así hasta el quinto lugar, se va dividiendo. Nosotros necesitamos ganar carreras para ganar y cobrar mejor, ese es el incentivo que hay, por eso es que es así, se maneja y lo vemos muy bien, y de hecho se maneja así en todos los hipódromos. Nosotros lo único que queremos son carreras para seguir ganando, recibiendo dinero de una manera honesta, de una manera digna, ¿no? Porque no sería fácil quizá decirle a un dueño, présteme mientras, pero no van a aguantar, ellos, y luego nosotros vamos a estar endeudadísimos, y nada más vamos a trabajar para pagar. Entonces lo único que queremos son carreras, queremos que sí lo pueden hacer, y vamos a luchar porque estos cuatro meses que nos pegó a todos, no solamente a los jinetes, a todos nos ha pegado, a toda la ciudadanía, y queremos volver a echar la economía adelante, como dice el señor obrador, que está buscando que la economía funcione, y aquí hay una manera de preservar quince mil, más de quince mil empleos más. Entonces, preguntas ya muy breves de de salida. Primero, primero, ¿alguno de los ejemplares, o ha detectado usted que haya ejemplares, caballos, me refiero, que cuya salud se haya deteriorado en estos cuatro meses? No, gracias a Dios, los han cuidado, los entrenadores tienen muy buen sentido de 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 ejemplares, los caballos, los han cuidado bien, pero el caballo es un atleta que necesita correr, sino pues vienen sobre huesos, tranquilosamientos, vienen lastimaduras, y cuando corran ya no van a estar al cien por ciento. Bien. Y eso también nos va a bajar mucho. Pues finalmente, César, la otra nueva pregunta, sino pues animar quizá que entre sus compañeros busquen algún promotor. Mire, yo sé de gente que está en teatro y ha tenido mucho éxito porque lo ha llevado a transmisiones en línea. Si ustedes lograran, o la empresa lograra transmitirlo en línea, buscar que de alguna manera las carreras sin público se den, como ya el fútbol está ocurriendo en en Europa, y aquí también va a ocurrir, bueno, pues quizá esto sea algo, poco, pero a lo mejor algo para poder ingresar. Ojalá que encuentren una vía que ahora dé la tecnología para salir adelante. César, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen programa, tienen muy buen programa, y que todo su público tenga muy buen día. Gracias. Muchas gracias, César Mora, el es jinete del Hipódromo de las Américas, a quien le agradezco en nombre de Joaquín López Dóriga, esta entrevista.